Y llegó, el ritmo que tú ya conoces, es lento, buenas buenas, fíjate yo la mano, gracias Solo por el mundo, voy caminando, pasando los años, sin mostrar ilusión, dejando el cariño, de mi linda madre El trabajo contó, que la vida murió, mi alma es el amor, a no sufrir más, mi alma es el amor, a no llorar Y lo mejor a patos, lo mejor a patos, en el mercado de los aires Y se muda de patos, comito, familia que van a vibrar, familia que van a Sánchez Porque las que tuve, todas en un lado, todas me decían, que me querían, todas me engañaban, diciendo que me amaban Muchas cosas malas, que me tiran de hecho, solo por el mundo, de gentes envidiosas, que escurriendo al cielo, ellas son felices Y este es su ritmo Hoy canto, con mucha pena, no ser felices, en este fin Si te has nacido, para sufrir, quédate a ti, pronto la muerte Y lo mejor a patos, con mucha pena, no ser felices, en este fin Si te has nacido, para sufrir, quédate a ti, pronto la muerte Y lo mejor a patos, con mucha pena, no ser felices, en este fin Y lo mejor a patos, con mucha pena, no ser felices, en este fin S.L.A.I.T.R.